Yo no puedo volverte a querer, porque fuiste mala Si si fuere una ilusión en tu amor, o esperanza fana Una vez me pediste un favor, que te perdonara Y jugaste con mi corazón, sin importarte nada Ya lo ves, que te pude dejar, y estoy tan contento No me importa tu vida presente, ni tu sufrimiento Ya no puedo volverte a querer, porque fuiste mala Si sufrí una ilusión en tu amor, o esperanza fana Una vez me pediste un favor Que te perdonara Y jugaste con mi corazón, sin importarte nada Ya lo ves, que te pude dejar, y estoy tan contento No me importa tu vida presente, ni tu sufrimiento Ya no puedo volverte a querer, porque fuiste mala Y si fuere una ilusión en tu amor, o esperanza fana Vana ilusión No me importa tu vida presente, ni tu sufrimiento ¡Vana ilusión en tu amor! Gracias por ver el video.